El MVP. Durante esta semana he pedido a la gente que me mande los votos para el MVP. Así que lo he ido sumando en mi juguita Excel, le he hecho magia y estos han sido los resultados. Venga, han sido votados 12 jugadores. Con el número 12 aparece Jason Tatum. El siguiente, Stephen Curry, Chris Paul. ¿Ha visto que esto es Proya? Sí, sí, sí. Estos son los del noveno al 12. De Rousan, Chris Paul, Stephen Curry y Jason Tatum. ¿Alguna sorpresa de estos o lo veis ahí más o menos cómo deberían estar? Bueno, en ese intervalo, bueno. Sí, yo los veo bien. A ver, al final, Curry y Chris Paul se han perdido muchos partidos al final. Sí que es cierto que si no se hubieran perdido, para mí Chris Paul estaría más arriba, debería estar más arriba, porque obviamente hay que premiar lo que ha hecho Phoenix. Pero yo lo veo bien. Sí, sí. Daniel también dice que más arriba, Paul, pone aquí. Sí, yo el único. Bueno, siguiente, ¿vale? A ver, el siguiente intervalo, venga. A ver, con el número 8, ¿no? A ver, si me deja pasar la... A ver, vamos a ver. Si me deja... Con lo bien que habíamos empezado, ¿verdad? Sí, 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 sí. La verdad es que... Llego aquí que me iba tirando aquí el pisto con mi hojita, esta. Son las cosas del directo, ya sabes. Aquí. Ah, vale, vale, a ver. A ver si ya lo conseguimos. A ver, compartir. Vale, pues esta ya está. Vale, y a ver. Ahora. Ahora, madre mía. Qué nivelón. Venga, después está LeBron James. Esto es para verlo. Bueno, ha quedado más arriba que los Lakers. Después Kevin Durant, Yamoran y Luka Doncic. Luka Doncic es el quinto. O sea, Luka, Yamoran, Kevin Durant y LeBron James. ¿Qué os parece? Quizá LeBron un poquito más arriba. Sí. Yo creo que le ha perjudicado mucho la temporada de los Lakers en este caso. Sí, sí. Y al final, obviamente, para el MVP se tiene mucho en cuenta el récord. Pero, claro, sí que es cierto que Brooklyn al final ha ganado más partidos que Lakers. Ha ganado 10 partidos más. Si no me equivoco, 10-11. Pero, claro, Kevin Durant ha jugado incluso un partido menos que LeBron. Sí, sí, sí. Sé lo que lo hemos dicho antes. Es que la temporada de Brooklyn y Lakers ha sido paralela en este caso, ¿no? De tanto en lesiones como casi en resultado. Sí. Bueno, venga, pues pasamos ya a los cuatro últimos. Venga, el cuarto. Qué pro. Devin Booker. Totalmente merecido. Bueno, yo, fíjate, más abajo. Sí, un poquito más abajo. Sí. Tercero Anteto. Tercero Anteto. Sin hacer ruido, ¿eh? ¿Y Giannis? Hombre, yo creo que los tres primeros estaban claros, ¿no? Sí. Sí, pero es lo que dice. Fíjate, para mí el cuarto quizá debería haber sido LeBron. Yo creo que, por ejemplo, este año Anteto, porque el año pasado, yo creo que tenía el ruido Milwaukee de qué mala temporada está haciendo el equipo, ¿no? Porque bajaron al tercer puesto y este año Anteto ha tenido incluso, se habla menos de ni para bien ni para mal y ha hecho un temporadón, ¿no? También. Venga, el segundo. ¿Joren Bid? ¿Algo que comentar sobre el segundo? Ángel. Yo tengo claro que ha sido el mejor, con diferencia. Con mucho, 2.000 puntos, 1.000 rebote y 500 asistencias. Bueno, y el último, el primero, según las votaciones, Nikola Jokic. Ha sido el MVP según las votaciones. Y aquí el total de las votaciones. Jokic ha conseguido 110 votos. Envid 94, Anteto 77, Buket 31, Donchit 23. Y aquí abajo Bisel. El resto de los... Hombre, es que creo que los tres primeros han sido los tres mejores, con diferencia. Sí. No, se nota ahí el salto de votos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que te guste más o votes más a uno o a otro y tal. Pues eso es todo. Yo ya he terminado. Yo ya he terminado de contar mi libro. Muy bien trabajado el libro. Muy bonito. O sea, es que cuando uno tiene tiempo... Así que todo eso. Pues nada, pues... No sé.